La afición del América, concretamente, es una afición que baja de los cerros, es una afición beligerante. Pero, como dijo Pam Belé, allá en el campo no creo que se metan los hinchas, no creo que se metan. Allá es entre el Junior y el América. Es un equipo que sorprendió al Junior al comienzo, cuando recién se reconstruyó el equipo. Le ganaron al Junior, creo que aquí en Barranquilla. Con ese equipo América hubo unos duelos que trascendieron más allá del fútbol. ¿Te acuerdas que Bataglia le pegó a Pedro Anchila por aquí por las costillas, se las puso moradas. Y Pedro Anchila le sacó una, bueno, le puso una denuncia. Y la policía los tuvo ahí en el Hotel Royal un buen tiempo. Por eso, Ochoa decidió que a partir de ese día no venía Barranquilla para los partidos, se concentraba en Santa Marta. Y de allá se venía el día del partido en bus. Y después, el mismo Bataglia, aquí en el Romelio, tiró una piedra a la tribuna y le pegó a un tipo aquí en el ojo, que decía, con un tipo de apellido Lambertino. Lo que pasa es que Lambertino casó mal con el abogado que contrató y perdió el caso. Después te dijo que fue el abogado. Fue famoso, Lambertino fue famoso por ese caso. Señor Lambertino. El abogado le salió malo. Le pagó adelantado. ¿Por qué está pagado adelantado? No suena bien. Señoras y señores, o a lo mejor de Cali, donde sobraban los dólares, llegó un maletín. Un mensaje. El man le dijo, déjalo solo y vete a quitar la plata tuya. El man goyó su maletín y dejó a Lambertino. Porque en esa época, uy, los chorros de dólares que van a ser. No te digo que es el abogado. En Cali no, eso es una vaina postura. Ah, pero tú sabes quién era el abogado. Yo sí sé quién era. Trabaja por aquí cerquita. Pero no sería que de Cali el cartel le mandó su... Ahora que tú lo dices, estoy pensando que pudo haber sido eso. Y él dice que yo estoy mal pensado. El técnico del PSG, hasta hoy creo que aprendí el nombre. Se llama Emery. Unai Emery. Unai Emery. Dice a Neymar, hay que dejarlo que esté con sus amigos. Él es un tipo muy joven. Hay que dejarlo que el hombre viva después que cumpla. Eso parece una conversación entre el dueño del PSG y el técnico. Esta mañana estaba hablando Peluso en la radio. Déjalo que el hombre esté tranquilo. A ver, es que eso fue lo mismo que hizo el loco Ruiz aquí con Milciades Mejía, Gerardo Guzmán y Adolfo Núñez. Eran las estrellas del equipo de él. Pero ellos tres compraban una botella de ron, de ron blanco. Y se las metían en el maletín y después la encaletaban en el tanque del inodorro, allá en el Club House. Y entonces cada vez que se terminaba un inen, entraba uno de ellos, ron, levantaba la tapa, metía la mano, tácate y se metió un petacazo. Y así salía ese, entraba el otro y así. Cuatro inen y el loco veía la misma vaina. Estos manes andan y andan. Estos manes siempre que se terminan. Y el loco Ruiz era cubano. Malicioso. El próximo inen y voy a estar pendiente. Entró Gerardo Guzmán, se acabó el inicio. Levanta la tapa, mete la mano, el loco se le cuadra. Y cuando Gerardo mete la mano y se mete el trago, el loco Ruiz le dice, ¡Muy bonito! Ahí está, se asustó el Gerardo. ¡Muy bonito! Ustedes estos manes nos dicen, loco, métete uno. No, pues es que sus manes le mejor eran tesos. Las más estrellas. Este, resulta que una vez, aquí, Seranese, tuvo un manager norteamericano, Henry Lutz, que estuvo mucho tiempo aquí, vino con los cuerpos de paz y se quedó aquí. Y resulta que una vez, él era manager de Seranese y les dijo a los peloteos, en la mañana, aquí no coger peloteros con guayaba. ¡Fuera peloteros con guayaba, no! Y le dice Gerardo Guzmán, ¡Es verdad, jefe, pero si nosotros no los clavamos, juega con tamarindo! Oíme. El humor de Pepe Sallera. La juecera de Pepe. Oye, Mabel, hablando un poco de todo, hombre, viendo el concurso de mis universos, estaba yo recordando cuál fue el primer concurso de mis universos que hubo en la historia. Ese primer concurso generó guerra y corrupción, soborno. Resulta que se casaban todos y entonces dos individuos en la antigua Grecia, en la mitología. Ah, los padres de aquel héroe legendario Aquiles, el héroe de Troia. Los padres de él se casaban y entonces hicieron una fiesta e invitaron... Aquiles, este es el Aquiles del talón de Aquiles. Ese, el de Troia. Entonces hicieron una fiesta e invitaron a todos los dioses, menos a Eris, que era la diosa de la discordia. No, pero la vamos a invitar porque mierda, se pote el lío aquí. Y resulta que ella para desquitársela porque no la habían invitado, encontró a tres diosas juntas. Venus, Minerva, la diosa de la inteligencia, y Juno, que es la madre de las diosas. La discordia la vio ahí reunida. Cogió una manzana, la envolvió en un papel que decía para la más bonita de las tres. Y se la tiró ahí. Pero te puedes imaginar lo que se ha armado ahí. Oye, para decidir quién era más bonita. Ahí hubo sangre, Pepe. No, ellas lo que hicieron fue que llamaron a Júpiter, el padre de los dioses, para que resolviera el problema. Entonces Júpiter dijo, no, yo a mí no me metan en esta vaina. El hombre más bonito de la tierra, que sea el que resuelva. El hombre más bonito de la tierra era París, el hijo de Príamo, el rey de Troia. Ah, joda, loco. Tú eres el que vas a decidir que las diosas enseguida los tiraron a sobornar la corrupción. Juno, que era la madre de los dioses, le dijo, te doy todo el poder que tú desees sobre la faz de la tierra. Atenea o Minerva le dijo, te doy toda la inteligencia del mundo. Y Afrodita o Venus, la diosa del amor, le dijo, te doy a la mujer más linda de la tierra. Ah, y entonces el man se dejó sobornar y votó por Afrodita, por Venus. Para que le diera la hembra más linda de la tierra. Que ya estaba casada. Sí, las otras diosas se cabrearon. Ah, sí. Vamos a acabar con Troia, tu tierra. Y en esa hora, que acabas con Troia, vas a morirte tú también, dijeron las dos. Entonces convencieron a Afrodita, a Venus, de que le diera París a Helena. Helena era la mujer de Menelao, rey de Esparta. Helena de Troia. Y entonces resulta que aquí en Menelao se cabrió con París. Ah, sí, te vas a ir ahí, espérate para que veas. Y armó el ejército más grande del mundo, destrozó a Troia y ahí mataron a París también. El primer concurso de ese del mundo. No.